Un nuevo rival tendrá a Encarnación Díaz en el boxeo profesional el próximo 18 de diciembre en el hermano país de El Salvador. Esta vez se trata del boxeador nicaragüense Dani Mendoza, quien tiene el récord de 13 peleas profesionales, 4 knockouts y actualmente ha estado radicando en España. Encarnación Díaz va en búsqueda del título vacante de las 154 libras del Consejo Universal del Boxeo o por sus siglas el título de la UFC y es un título de gran importancia en Latinoamérica y en Europa. Con ayuda de Dios y el hermano Oscar Medina, quien ha apoyado bastante en eso, saldremos adelante con la primera victoria de ella en el boxeo profesional. Actualmente Encarnación Díaz no tiene un patrocinador oficial, pero agradece al artista cristiano Oscar Medina por el gran apoyo que le ha hecho a sus hijas que también ejercen el ruido deporte del boxeo. El poder del cristiano está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en la oración, el poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración. El poder del cristiano está en la oración, el poder del cristiano está en la oración.